¿Quién te llama? Tú, los chicos. Hola. Sí. Sí, no, 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 no estoy en mi casa. Estoy acá con Juli, estoy... en el parque. No, no, no vuelvo esta noche, así que no me esperen. ¿Qué harían los chicos? No, querían salir esta noche, viste. Salimos todos los sábados. La verdad que... un plomazo que nos hagamos hoy. Vaya, tampoco es para que te enojes. No, no, bueno mi amor, es una herencia. Vamos una foto, dale. Dale, dale. Ponteotra, ¿no? Sí. Ponteotra, ¿no? Sí. Ponteotra, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Má! ¿Qué pasó con el Wi-Fi? ¿Todo bien, Robert? Todo bien, todo bien. Por suerte, ¿vos? Bien, todo tranquilo. No sabés lo que te perdiste del sábado. Me imagino, te encontró el bala. Encima, lo que tomamos, increíble. Ah, pero la pasé bien. Pero, ¿quién pasa el fin con su novia? Sí, bueno. ¿Vos por qué no tenés envidiosas? ¿No quiere hablar? No, nadie. ¡Dame! ¡Dame, Axel! ¿Qué haces? ¿Ves? Miren, Mano, ¿él es tu voz? ¿Por qué me hiciste esto? Yo le dije igual a tu programa. ¡Ah, sí! Axel